miren lo que a ellos le molestaban darme es eso me lo tumbaron todo ya hablé con la muchacha ya aunque lo tiene que esperar ahora esperar bastante porque ya sería la casa número 19 y voy por la 13 miren esto que yo estoy haciendo es para que ustedes vean lo que a mí me hicieron con mi casita que yo no tengo casa y una madre sola tengo un hijo de cuatro años miren a mi hijo y yo vivo agrega con mi madre en un cuarto en un solo cuarto caballero el padre de esta criatura desde que estaba embarazada cayó preso por desgracia no mató no hizo ninguna nada más compró un simple travesor ya era un cinco años y estoy sola yo he visto el abogado de aquí de san rafael holguín lo he visto hablé con él si mi amor me la tumbaron me tumbaron caballero yo no tenía casa vida con mi mamá fui al basurero por desgracia porque no tengo posibilidad ni tengo salario ni tengo trabajo solita conmigo y fui al basurero cogí esa agua para que vean miren miren esos cartones caballero mira los cartones y agua que era posible lo que yo pude porque ni comprar para encontrar tenía mira y unos palos yo sola pasando trabajo miren la ya wey y mira el al el ancho del solar mira eso que no no hay ni cinco metros ni cinco metros aquí yo lo cogí y dice para tener una casita sola para yo vivir conmigo y me vinieron me tumbaron ya hablé con la muchacha ya aunque no tiene que esperar ahora esperar bastante porque ella sería la casa número 19 y voy por la 13